Value Investing FM, episodio 7 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana vamos a hablar de... que se sale un poco habitual de la inversión de la bolsa, porque nos vamos a poner cinéfilos. Vamos a hablar de películas. Vamos a relajarnos un poco también. No es todo números, ¿no? Hay que relajarse de vez en cuando. Sí. Y para ello, tenemos una sorpresa. Tenemos a nuestro primer invitado, que es Eloy Fernández Bretones. Viene desde Granada, ingeniero de formación e inquieto de vocación. Y podéis seguirlo en Twitter, arroba value del sur. Buenos días, Eloy. ¿Qué tal? Bienvenido a Value Investing FM. Buenos días, Paco. Buenos días, Adrián. Muy honrado de estar aquí. Muy agradecido de que me hayáis invitado por doble razón. Primero por haberme invitado. Segundo por ser el primer invitado. Y bueno, felicitaros por el podcast. Genial. Os auguro un futuro muy bueno. Sí, sería así con el programa. Muchas gracias. Encantados de tenerte aquí. Ya lo sabes. Gracias. Y bueno, vamos a hablar la estructura de este programa. Va a ser que cada uno de nosotros comente tres películas. Y como Eloy es el invitado, pues bueno, te cedemos la palabra para comentar una película relacionada con la bolsa y la inversión. ¿Cuál has elegido? Pues he traído La locura del dólar. Es una película traducida así al castellano, pero que realmente en versión original es American Madness. No sé. La traducción es un poco, digamos, un poco chusca. Traducción Maddie in Spain. Sí, sí. Yo tengo otra que también tiene traducción así de este tipo. Y bueno, es una película de 1932, rodada en plena gran depresión americana, de Frank Capra. Frank Capra hay que decir primero que es un director que apela constantemente a los sentimientos. Es un director muy dulce, constantemente... Le llegan a llamar incluso, en algún momento, la abuelita Capra. O sea, por su mensaje excesivamente dulce. Y bueno, es una película muy interesante. Además tiene un metraje relativamente corto, una hora y cuarto solo. Interpretada por Walter Histon, Pat O'Brien y Kate Johnson. Es una película fundamentalmente que trata de la banca y de la gran depresión. Un poco yendo a la sinopsis, pues la sinopsis gira en torno a dos personajes fundamentales. Uno de ellos es Thomas Dixon, que es el presidente de un banco que tiene el mismo nombre, o sea, el propietario del banco y el presidente. Que tiene una situación un poco enconada con su consejo de administración. El consejo de administración lo presiona constantemente para que se realice una fusión, porque no está muy de acuerdo con la estrategia de Dixon. Una estrategia de... Bueno, hay que decir que Dixon es un personaje afable, conoce perfectamente a sus empleados, muy alegre y apuesta constantemente por una estrategia de préstamos a los clientes que conoce, que tienen cierta honorabilidad. Y el consejo en contra, pues, recela un poco de esa estrategia de la sitú en el crédito, ¿no? No se fíen. Ellos son más de la... Digamos, de la idea de prestarle a las personas que puedan devolver el dinero, ¿no? Y claro, por eso el consejo está deseando que se produzca la fusión para quitarse de en medio a Dixon, ¿no? Y por otro lado el personaje de Matt Brown, ¿no? Que es un ex convicto, que ya se ha rehabilitado, está rehabilitado, que es el jefe de cajero, que lo nombra Dixon. Aquí está claro que Frank Capra nos deja un mensaje, ¿no? Un mensaje de la segunda oportunidad, de la bondad con las personas, etc. Bueno, dicho esto, en un momento de la película se produce un hecho sustancial para el desarrollo de la misma, ¿no? Que es el robo del banco. Se produce un robo del banco de 100.000 dólares. No quiero tampoco despellejar la película, ni introducir ningún spoiler para que alguien no lo haya visto. Pero digamos que ese robo trae unos problemas importantes para Brown, porque claro, todas las miradas van hacia el jefe de cajeros, que es un ex convicto, ¿no? Bueno, evidentemente. Brown tiene una cortada perfecta, porque el día de antes había sorprendido en un afer a la mujer de Dixon con otro empleado del banco. Pero se juega su propia honorabilidad e ir a la cárcel, se arriesga, por fidelidad a Dixon. Por no darle el mal rato a Dixon, que había sido prácticamente su mentor y su padre profesional, pues el que la había sacado de su condición de ex convicto, pues se la juega, ¿no? Otra puntita de... otra puntada de Frank Capra, ¿no? Y bueno, a mí lo que más me gusta de la película es la propagación de la noticia del robo del banco. O sea, me parece totalmente extrapolable al mundo de la banca. O sea, el efecto manada en estado puro. Cuando se roba el banco, cuando roban el banco, matan a una persona, a un guarda. Y al día siguiente, una telefonista o una secretaria del banco, le hizo una llamada con esta especie de teléfono antiguo, con un montón de clavijas, etc. Diciendo que habían robado 100.000 dólares en el banco y tal, ¿no? Bueno, la siguiente escena es la telefonista que había recibido la llamada, realizando la llamada y diciendo que habían robado el banco y que habían robado 250.000 dólares. Así, escena tras escena, hasta llegar un limpia bota de raza negra, haciéndole un servicio a un cliente, diciéndole que habían robado el banco, que habían robado un millón de dólares y que había sido el propio Dixon el que se había dado el dinero a su casa, ¿no? Claro, toda esta información de boca a oreja que se va prostituyendo, se va degenerando paso a paso, ¿no? Paso a paso se va degenerando la información y eso a lo que lleva es a un pánico total y absoluto por parte de los clientes que van en masa sin pensar mucho, solamente por lo que van escuchando de otras personas, lo que otras personas les dicen, ¿no? Y van en masa a sacar el dinero. Ahí es donde se produce un problema porque, claro, evidentemente, Dixon no tiene todo el dinero y se ve en un problema importante. Claro, me gusta mucho la película porque toca el efecto manada, ¿no? Un poco como nos dejamos llevar un poco por lo que nos dice la gente. También el tema de reserva fraccionaria, ¿no? Como la gente va a poner dinero a su banco y no está, el dinero no está. No está. Claro. Y después la ética en los negocios, ¿no? La ética en los negocios que es un binomio que muchas veces no se debe de disociar. Y bueno, el final no lo voy a destripar, pero es un final feliz, como casi siempre con Capra, que yo lo denomino como el filber en blanco y negro, ¿no? Porque siempre que se complica la cosa ocurre en la línea argumental, hay un milagro, se soluciona y siempre nos deja con la sonrisa en la cara, ¿no? Una película muy recomendable, cortita y, bueno, que está muy bien. Para que les guste el tema de la banca, de la gran depresión, 100% aconsejable. Pues me dejas con ganas de verla, la verdad, que no la he visto. A mí también, la verdad, me dejas con la gana, sí. Y ese tema de las corridas bancarias que comentas, también se da en otra película, en Mary Poppins. Cuando el niño no quería meter sus dos peniques y entonces se corre el rumor y también, bueno, tienen que salir al banco porque todo el mundo quiere sacar su dinero. Es el tema de la... Sí, sí. ¿No viste Mary Poppins, Adrián? Uf, es que no sé. O ya no te acuerdas, claro. O porque no me acuerdes, sí, sí. Bueno, pues todo el mundo a ver Mary Poppins también. También a ver Mary Poppins, madre mía. ¿Cómo está cayendo el nivel? Vamos a dejar una buena lista de películas para ver. Bueno, es mi turno, ¿no? Bueno, la primera película que quiero comentar es otra que también tiene una traducción al estilo español. Se titula en inglés Boiler Room y fue traducida como El Informador. Boiler Room puede traducirse, los Boiler Rooms son chiringuitos financieros. Como vemos, el título no tiene nada que ver. Pero bueno, es lo que suele pasar aquí. ¿De qué va? Pues es la historia de cómo funciona un chiringuito financiero. Es un chico joven que, bueno, se mete en líos haciendo, tiene 18, 19 años, crea un casino ilegal, bueno, se enfada con sus padres, quiere progresar en la vida y cae en un chiringuito financiero. El protagonista es Giovanni Ribisi, que es posible que no os suene, pero bueno, si buscáis la foto en Google, es bastante conocido de personajes secundarios en diferentes películas. Además de él, salen Vin Diesel y Ben Affleck, que son dos personajes que trabajan dentro del Boiler Room, del chiringuito financiero. Que, casualmente, es que refleja muy bien cómo funcionan, por eso me gusta esta película. ¿Cómo funcionan estos chiringuitos financieros? El nombre es J.T. Marlin. O sea, siempre le ponen un nombre así para que se parezca a Merrill Lynch o a J.P. Morgan. Y cuando la gente le llaman por teléfono, piensen, ah, esto me suena, debe ser algo importante. Bueno, pues refleja perfectamente cómo funciona. Lo que me gusta es la escena, un par de escenas. Además, el speech que da Ben Affleck a los nuevos, a los recién llegados sobre lo que pueden ganar, es una escena parecida a una película... No sé cómo, ahora no sé cómo se llama. Es mitiquísima la escena de ventas. No sé si os suena. ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? No sé qué road. Glen Gary, aquí, Glen Gary, Glen Rose. Esa, Glen Gary, Glen Rose. Perdón por la pronunciación. Ese speech de ventas, pues es parecido, el que da Ben Affleck. Quien no viese ese speech, el de Glen Gary y Glen Rose, buf, impresionante. Sí, por favor, vedlo. El de Always Be Closing, Always Be Closing. Bueno, pues el speech de Ben Affleck es similar a ese. No tan bueno, porque mejor que ese es complicado. Y bueno, esa escena me gusta y también la escena de la llamada telefónica que refleja perfectamente cómo este tipo de chiringuitos financieros actúan. Cómo convencen a la gente todos esos trucos que utilizan para que la gente caiga en sus trampas. Y esta película está inspirada levemente en la vida y lo que hizo una persona llamada Jordan Belfort. ¿De qué os sonará? Bueno, pues Adrián va a hablar otra película que esta vez sí que está inspirada 100% en su vida. Adrián, por favor. Bueno, exacto, porque nos vamos hasta la vida, la biografía de Jordan Belfort, El Lobo de Wall Street, una de mis malditas películas favoritas. Esta sí tiene una traducción bien, sencillamente porque no había mucha dificultad, era Wolf of Wall Street y la trajeron, pues literal, El Lobo de Wall Street y ya está. Esta película de 2013 fue creo que nominada a los Oscars o tuvo varias nominaciones. El protagonista principal es Leonardo DiCaprio en la piel de Jordan Belfort y está dirigida por uno de mis directores favoritos, que es Scorsese, también director de otras grandes obras como Taxi Driver o Goodfellas. Uf, esa para mí de mis películas favoritas, Goodfellas. No tiene nada que ver con finanzas ni bolsa, pero bueno. No, no, no tiene. Esto es de mafia, básicamente. Sí, pero bueno. Películón. Las historias mafiosas también son muy buenas. Hablaremos otro día de películas mafiosas. Cuando hablemos de la banca, ¿no? Mientras no hablemos de bancos... Y de constructoras. Ay. Nada, cortamos. Eso se corta, ¿eh? Bueno, sigue, sigue. Y la película cuenta la historia real de Jordan Belfort, su biografía, de cómo empezó en el mundo de la bolsa, y cómo justo el primer día de trabajo fue el crack del 87 y la empresa quebró. O sea, ya ha empezado así con mal pie, y luego como, bueno, como soy una especie de chiringuito financiero, luego monta la suya, va progresando, muestra la vida desenfrenada toda loca que llevaba. O sea, alcohol, droga, sexo y lo que haga falta. Y básicamente es eso, o sea, no cuenta mucho más. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué la meto aquí? Sí, porque, bueno, el papel que hace DiCaprio es impresionante. O sea, se merecía el Oscar, el mejor actor ese año, pero clarísimamente. Fue un tongo bestial, el papel que hace increíble. Me gusta en general por lo bien hecha que está, porque se nota que es Scorsese. Tiene varios guiños muy típicos suyos, en plan como el monólogo a cámara, y que se va moviendo la cámara, siguiendo al personaje mientras camina. Son muchos detalles de arte suyos. Tiene una gran carga de humor y sátira, porque Scorsese lo que quiere hacer es satirizar esa forma de vida, esa forma de ser. Y bueno, simplemente es eso. Es el maldito lobo de Wall Street. Tenéis que verla. También la actuación de, creo que se llama John Agil, ¿no? El secundario. Es que hay muchos secundarios. Por eso no los menciono, porque es que hay tantos que tendrías que... Si empiezas a nombrarlos... Todos muy buenos, los secundarios. Estoy viendo aquí, estoy viendo a uno que está nominado a cinco Oscars, y no tiene ninguno, pero tiene algo mejor, que es que Leonardo DiCaprio gana el Globo de Oro. Para mí, muy merecido. Creo que el Globo de Oro no se le queda atrás, lo que es un prestigio al Oscar. Y tiene cuatro novenos sonados, basta, o sea, la película. Sencillamente extraordinaria. Muy buena la película. Y con esto, conmigo se cierra el círculo, y vuelvo a pasar el testigo a Eloy. Bueno, yo la segunda película que os traigo es una película un poquito más actual, del año 1983, de John Landis, en plena efervescencia de las comedias norteamericanas. Los años 80 es una llegada muy prolífica en cuanto a lo que tiene que ver a comedias. Esta película se llama Entre pillos ando al juego, otra vez traducción a la española, la original es Straight in Place, y o sea, no tiene absolutamente nada que ver. La tradujeron así porque creo que es un poco más comercial, ¿no? En aquel momento no más comercial. Actores principales, pues Eddie Murphy, que aunque nos parezca un actor un poco de poca calidad, aquí está muy bien. Dane Aykroyd, que es un buen actor de comedias del año 80, y Jamie Lee Curti. Jamie Lee Curti aquí se lleva un bastar, por su actuación, muy buena actuación en su papel de Ophelia. Y bueno, la película básicamente de qué trata. Pues los hermanos Duke, son unos hermanos octogenarios, muy ricos, con una personalidad algo peculiar, pues regentan una firma de inversión, que fundamentalmente se dedica a los futuros. Entonces estos dos hermanos, en sus discusiones ya de personas ya un poco ancianas, están siempre discutiendo sobre si la genética o el ADN es lo importante en el éxito en la vida, en ganar dinero, en ser exitoso, o por el contrario, en el ambiente lo que nos define. Entonces, ni cortos ni parezosos, para delucidar quién lleva razón, se enfrascan en un experimento o una apuesta, en la cual interviene directamente su administrador, el administrador de la compañía, que es Luis Windsor, interpretado por Dane Aykroyd. ¿Qué es lo que hacen? Cogen a Luis Windsor, lo acusan con una maniobra chusca y un poco burda de tráfico de drogas, de robo, y lo desposeen del nivel de vida que tenía hasta entonces, una buena casa con un mayordomo, un coche con chófer, la pertenencia a un club social, incluso su prometida lo deja tirado, cuando se entera del tipo de vida que teóricamente lleva. Por el contrario, toman a Billy Ray Valentine, que es el personaje que interpreta muy bien, bajo mi punto de vista, Eddie Murphy, y lo toman de la calle. Ella es un indigente, además un poco cara, porque es un poco sinvergüenza, le hace pasar por lisiado para el limón, etc. Y le dan un buen baño, le ponen un buen traje, lo llevan a la casa de la firma, le enseñan el negocio y los ponen los dos a funcionar, a cada uno en su nuevo ambiente. En ese nuevo ambiente, esta es, digamos, la introducción de la película. Después hay un nudo, y después viene el desenlace. Y el desenlace está a lo interesante de la película desde el punto de vista de la inversión, que se produce en una serie de, bueno, de sucesos que no hablan del trato de la información privilegiada, en los mercados financieros. En este caso, de los informes de agricultura, el gobierno de los Estados Unidos emite todos los años. ¿Para qué? Pues con esos informes, los hermanos Duke, pues ganamos ingentes cantidades de dinero en el mercado de futuros del fumo naranja. Entonces, es una película que tiene de todo, porque tiene el tema del experimento social, es muy divertida, nos habla del tema de, nos plantea, nos hace un planteamiento ético, aunque sea una comedia, pero aquí John Landis, que es el director, bueno, no pega puntada sin hilo, y nos deja una carga de profundidad de manera un poco sibilina. O sea, digamos, va dejando puntadita sin que nos demos cuenta. Entonces, es una película 100% recomendable, que además se ve muy bien, porque es muy divertida. Una película de sobremesa divertida, y que a la vez cumple con una doble función, que nos divierte, y que nos enseña un poquito cómo funcionan los mercados financieros de los años 80, cómo funcionan por dentro. 100% recomendable esta película también. Y pasamos al probablemente mayor clásico de la bolsa. Paco, es tu turno. Bueno, voy a decir una frase, que resume perfectamente esta película. Grit is good. La codicia... Ya está, se acabó el podcast, se acabó, ya está. Ya está. Se acabó encima. Ya lo resume todo. No sé cómo está traducida. ¿Qué dicen? ¿La codicia o la avaricia? La codicia. La avaricia, sí. Ah, sí. Creo, no... Bueno, da igual. En inglés, greed. Greed is good. En español, no sé cómo lo tradujeron, la codicia o la avaricia es buena. Que es la frase estrella de Gordon Gekko, que está en varios rankings, como una de las 100 frases más míticas de la historia del cine. O sea, para que veáis el nivel de esta película y la popularidad que alcanzó. Es una película grabada en... O mejor dicho, estrenada en 1987, justo antes del crack, del crack del 87, casualmente. Está protagonizada por Charlie Sheen y Michael Douglas. También está su padre, Martin Sheen y Daryl Hannah. De estos actores, al final comentaré una curiosidad. Bueno, hay varias curiosidades. En primer lugar, los orígenes gallegos de Charlie Sheen y Martin Sheen. No sé si lo sabíais. El padre de Martin Sheen es gallego, de Pontevedra, la madre irlandesa. Pero pensé que era de coña. No, pues sí que... De hecho, se apellida Estevez. Se llama Carlos Eduardo Estevez, Martin Sheen y Charlie Sheen. Emilio es hijo, ¿eh? Sí. Charlie Sheen se llama Carlos Irwin Estevez. Y de hecho, el otro hijo de Martin Sheen es Emilio Estevez, que no se cambió el apellido. Eso, bueno, una curiosidad. Ay, dir mí. Sí, ya contaré ahora más curiosidades. Voy a contar un poco la historia, que es la historia de Bad Fox, Charlie Sheen, que es un joven ambicioso que quiere, bueno, llegar alto en Wall Street. Y para eso lo que quiere es trabajar para su ídolo, Gordon Gekko, que está interpretado por Michael Douglas. Bueno, en la película vemos temas de, bueno, es una película, ¿cómo la definiría? Bastante sensacionalista, pero bien hecha, bien hecha. O sea, el personaje de Gordon Gekko es brutal. Y, bueno, vemos la forma de actuar de Gekko, temas de insider trading, información privilegiada. En fin, la historia es una historia que engancha. Y, insisto, Gordon Gekko es brutal. Su charla sobre la codicia, sobre greed, bueno, que resumí en la frase greed is good, bueno, es una escena mítica. La película es la película de la película. Como curiosidades de esta película, están en que el personaje Gordon Gekko se basa en varios inversores famosos. Estudió para interpretar este personaje a inversores como Thibaut Pickens, Carl Icahn o Michael Milken. Otras curiosidades. Es la primera película con un personaje utilizando un teléfono móvil, Gordon Gekko con su teléfono móvil, en el año 87. Y por último, otra curiosidad para los más cinéfilos, es que es la única película que ha logrado un Oscar y un premio Ratsi a la vez. ¿En serio? Sí, sí. ¿Le dieron el Ratsi? Sí, pero, a ver, voy a explicar qué Oscar y qué Ratsi. El Oscar fue para Michael Douglas, al mejor actor, Oscar totalmente merecido, y el Ratsi fue para Daryl Hannah, a peor actriz. Y es la única película que tiene ambos, un premio Oscar, el que sea, y un premio Ratsi. Y bueno, sin duda, os la recomiendo. Y creo que aquí la recomendamos todos. Sin duda. Sí. Tampoco está tan mal Daryl Hannah como para Daryl Hannah, ¿eh? O sea, sí es verdad que por contraste con Michael Douglas, pues quizá pierda algo, pero todos los actores, pero como para Ratsi tampoco me parece un poco excesivo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, otra cosa, antes de cambiar de película, la que sí que no recomiendo es la segunda parte. Que esta es una película de inversión, con buenos personajes, en fin, la segunda parte me decepcionó completamente. Ya es una historia de amor, bueno, en fin, para mí no hay por dónde pillarla. Es mi opinión, no sé vosotros qué opináis, pero en fin, me defraudó muchísimo. Igual, yo pienso en... Yo es que no la quiero ver, para no decepcionarme. Sí, haces bien, haces bien. Bueno, hay varias sagas que me encantan, que no me veo siempre en la última parte porque suele ser muy mala. Por ejemplo, no me vi tampoco Padrino 3, no me vi la última de Aníbal Lecter, porque como todos me dicen que baja mucho el nivel, así no me fastidia. Bueno, la parte 2 tiene una parte, algo bueno, que por quedarnos con algo bueno es que te hace ver lo buena que es la 1. Por contraste, o sea, claro, la 2 están malas, y lo bien que está Michael Douglas, porque vuelve a estar bien en la 2. O sea, lo que lo salva la 2, la película es para pegarse a un tío, directamente, pero claro, si puedes seguir viéndola es por la actuación de Michael Douglas, ¿no? Pero la primera, ahí te das cuenta de lo buena que es la primera, ¿no? Cuando ves la segunda. Ahora me vuelve a tocar el turno, y voy a hablar de otra de mis películas favoritas, que me parece que transmite un mensaje increíble, que es... En busca de la felicidad. Esta película de 2006 está protagonizada por Will Smith y su hijo, que esto lo suelen hacer muchas veces, padre-hijo, y dirigida por Gabriele Muccino. La historia está basada en hechos reales, y es literalmente un hombre que se queda sin casa, sin dinero, sin esposa, lo pierde absolutamente todo, acaba haciendo cosas muy duras, pero que muy, muy duras, tipo que tiene que dormir con su hijo en los baños del metro, y bueno, hay escenas muy, muy duras, pero que consigue hablar, o sea, meterse en una agencia de bolsa, hablar con los jefes, y entrar en un programa de formación, y al final pasa algo, ¿ah? Pues la veis y lo descubrís. La película, ya digo, a mí me encanta, por el mensaje que se transmite de perseguir tus sueños, de nunca darte por rendido, y el tema de inversión, sobre todo destacar, que en las clases de formación de En Busca de la Felicidad, en la agencia de bolsa, usan el Security Analysis, de Benjamin Graham. Es un detalle muy bueno, muy gracioso, que si sabes de value, dices, onda, mira, sí que están en clase y empiezan a repartir los security. Y bueno, no sé qué más añadir, porque... ¿Vosotros queréis comentar algo? Nada. Yo decir que la película tiene una cosa curiosa, y es que no se desarrolla. Normalmente las películas de bolsa y de finanzas se desarrollan en la ciudad de Nueva York, y estas se desarrollan en San Francisco. Es verdad. Sí, sí, sí. Algo distinto, ¿no? Creo recordar que, no sé si era Philly Fisher el que pasó toda su vida profesional también en San Francisco. Sí, 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 sí. Fue Philly Fisher el que estuvo siempre en la costa oeste. Y bueno, para rematar me gustaría decir una pequeña escena, muy buena. Y es que el pobre hombre, como no tiene dinero, estaba haciendo un pequeño trabajo de pintura, y tenía una entrevista con los jefes, ¿no? Para acogerlo. Y el tío tiene que ir corriendo, y no le da tiempo, entonces tiene que ir, bueno, con la chaqueta y todo manchado de pintura. Y bueno, es muy gracioso, como todos lo miran ahí con cara de, ¿eh? ¿Qué haces aquí sin traje? Y cuando llega a la oficina, los directivos le están mirando con cara de, ¿eh? ¿Por qué no llevas traje? ¿Por qué vas así? ¿Crees que te podemos coger así? Y le preguntan, mira, si alguien vestido así, viniera a pedirnos un trabajo, y lo contratáramos, ¿tú qué dirías? Pues que llevaba unos pantalones impresionantes. Esa escena es buenísima, muchas otras también lo son, miradla también. Eloy, te paso el testigo. Bueno, pues la última película que os traigo es una película, os traigo tres películas, cada una con un estilo distinto, ¿no? Una de bolsa o de finanzas puras, otra de bancas, y esta película versa sobre la historia de éxito de una compañía. De una compañía que creo que no hay nadie en el mundo civilizado que no la conozca o que no haya consumido uno de sus productos. Y esa compañía es McDonald's. Esta película es del 2015 y quiero recordar que solamente es disponible para la para la plataforma Netflix. No lo sé con seguridad, pero creo que es una película televisiva. Y bueno, está interpretada por Michael Keaton, Laura Dern y Patrick Wilson. Michael Keaton está muy bien en esta película. Bueno, la historia es gira alrededor de Ray Kroc. Ray Kroc es un hijo de inmigrantes checos que es un vendedor de batidoras y de vasos de papel o de plástico, no recuerdo, ¿no? Entonces, un buen día, el señor Kroc recibe una llamada de un restaurante con un encargo de ocho, no recuerdo si seis o ocho batidoras. Este no... Kroc no vendía ninguna batidora, ha llevado mucho tiempo sin vender. Entonces, rápidamente llama al restaurante. Aquí debe de haber un error recibido en el cargo de ocho batidoras. Sí, sí, en efecto, hay un error. No que haremos ocho, que haremos diez. Directamente, Ray Kroc se da cuenta de la naturaleza del negocio y se desplaza a San Bernardino, que es donde está el primer restaurante de McDonald's, a entrevistarse con los fundadores de... Bueno, con los que levantaron el primer restaurante, que eran los hermanos McDonald's, ¿no? Y ahí, pues... Ahí vio un negocio maravilloso desde el punto y ahora de que hoy estamos acostumbrados a ir a muchos pizza hut, a Burger King, McDonald's, y a ver tiempos de espera muy cortos, unos procesos muy medidos. Pero en los años 50 tuvo que ser bastante impactante para Ray Kroc ver los tiempos de espera tan cortos, el modelo de costes, la estructura de costes que tenía el restaurante y eso le impresionó. Entonces, Ray Kroc tenía una personalidad algo peculiar, ¿no? Era un tipo bastante ambicioso, de los tipos que meten la cabeza por un sitio y la tienen que sacar, ¿no? Entonces, pues, su afán constante era intentar llegar a un acuerdo con los hermanos McDonald's para expansionar la firma, ¿no? Expansionar la marca. ¿Cómo? Por el sistema de franquicia. Al final logra convencerlos, se expansiona la marca por todos los Estados Unidos, pero cuando los hermanos McDonald's quieren acordar, McDonald's era rico. O sea, los hermanos McDonald's ya no pintan allí nada y el negocio prácticamente está en manos de Ray Kroc. Es una historia de éxito que nos lleva hasta el punto final que es la venta de la compañía. Los hermanos se ven abocados a bablar la rodilla y a vender la compañía. Con un final que no voy a desvelar, pero que es sello de la casa de Ray Kroc. Es una jugarreta final que le hacen a los hermanos que lo deja totalmente fuera de juego. Bueno, es una película muy interesante. Quizás no sea un peliculón, una película de galardón, pero para el que le guste la temática de las historias de éxito, de las empresas, pues creo que es muy interesante. Y además, tenemos muy pocos ejemplos de películas de este tipo de empresas que no sean documentales. Casi todas son documentales. En películas recuerdo la red social, no sé si había algo de Nike, no lo recuerdo bien. El caso es que casi siempre los productores se decantan en estos casos por hacer documentales frente a películas. Y lo interesante de esta película es eso, es que huye del documental y cuenta la historia en modo película. Y si queréis comentar algo sobre la película o... Que en su momento tenía que ser impresionante el modelo de negocio. Sí, sin duda. Y fue por eso que McDonald's se convirtió en la empresa de las más grandes del mundo. Yo... Sí, no. Añadir antes, antes de que se me olvide, no lo he añadido, que el verdadero cambio, o sea, digamos, el giro de timón de la compañía es cuando Ray Kroc convierte a través de una entrevista con el que después fue presidente, llegó a ser presidente de la compañía, convierte a McDonald's en la mayor real estate, la mayor inmobiliaria del mundo. No sé si estaba entre los mayores poseedores de... como dicen los sudamericanos, de bienes raíces del mundo. bajo su modelo de alquiler y de terrenos y de locales. Es que ahí has dado en la clave... Creo que en el tráiler de la película lo decían. El negocio de McDonald's no son las hamburguesas. Y la gente... Eso no lo sabe. Una de las claves de McDonald's es el tema de las propiedades y el real estate. Todo como lo han gestionado. Pero bueno... Yo quería comentar otra cosa de esta película que a pesar de que Ray Kroc, sí, podemos ver que como persona es un miserable decir... A ver, hay que decirlo. La forma de tratar con los hermanos McDonald's. Ya los vemos. No es una persona digna de fiar. Pero la parte buena de él es que es una persona perspicaz. O sea, que estaba siempre como comenta el hoy con los ojos abiertos en búsqueda de... En busca de una oportunidad. Y supo aprovecharla cuando la vio. Es una persona que veía en la película escuchando todo el tiempo los audios de... Creo que es de Dale Carnegie, ¿no? Sí, Sí, creo que recordar que sí. Y estaba siempre preparándose para cuando llegara la oportunidad. Que eso es también lo que hay que hacer en bolsa. Muchas veces... Perdona, Paco, y le llega muy tarde porque quiero recordar que tenía... Estaba bien entrado en los 50. Sí, sí, que además era una persona bastante ya mayor. Sí, sí, sí. Para los 50 que para la época, para los años 50 yo diría que el equivalente ahora a unos 60 años por la esperanza de vida y tal. Sí, puede ser. Yo insistiría en la importancia de estar preparado para aprovechar oportunidades, que es algo muy necesario a la hora de invertir en bolsa, porque a veces hay que esperar mucho, pero las oportunidades acaban llegando. En bolsa 100% seguro. A nivel empresarial es más difícil, pero en bolsa las oportunidades no paran de llegar, pero bueno, hay que ser pacientes y estar preparados. Y ahora pasamos a uno de los grandes ídolos que es Dani De Vito. Me toca el turno. La película. Seguramente que no suene, que no te suene si estás escuchando esto. Bueno, igual te suena solo por la parte que quiero destacar. La película es Other People's Money, con el dinero de los demás. ¿Es la traducción? Bueno, bastante bien. La traducción es una película de 1991, cuyo protagonista es Dani De Vito, que hace de Larry Garfield, que es un hombre de negocios, un inversor sin escrúpulos, así es como lo presentan, que lo que busca es ganar dinero. Su mote es Larry el liquidador. ¿Qué hace? Compra empresas y luego las trocee. En fin, la película lo presenta como un malvado, y por el otro lado está Gregory Peck, que es el dueño de una empresa que quiere conservar y quiere que siga operando y mantenerla a flote. ¿Por qué he elegido esta empresa? Por una escena que es la escena en la que mejor se explica el value investing, donde Larry, Dani De Vito, Larry el liquidador, le explica a Gregory Peck por qué compra su empresa y le explica tienes esto valorado en tal tienes dinero en el banco que vale X millones tienes no tienes ninguna deuda oculta por ahí tienes terrenos valorados en tanto y esto vale 150 entre el número de acciones 10 por ejemplo vale 15 por acción ¿por qué lo compré? pues porque cotizaba a 5 por acción menuda ganga y ese es el mejor ejemplo de value investing podemos calificar a a Larry Garfield como un deep value dentro de las categorías del value investing que es algo de lo que ya hablaremos y eso es lo que me gusta destacar de esta película es una película poco conocida como película bueno no es nada de otro mundo pero esa escena solo por esa escena vale la pena solo por esa escena está en esta lista exactamente y vamos a ir terminando con la última película que me toca a mí ¿y por qué es la última? porque está considerada la mejor película de finanzas que se ha hecho hasta ahora estamos hablando de La gran apuesta también traducción Maddie en Spain en inglés es The Big Short pero claro como el gran corto aquí no se entendería bien pues lo tradujeron como gran apuesta película mega reciente 2015 lleno de actorazos Christian Bale Ryan Gosling Brad Pitt pues es increíble el cartel que tiene dirigido por Adam Mackay y como digo a muchos es de la mejor película de bolsa de la historia ya me diréis vosotros que opináis básicamente la película lo que hace es contar desde distintos puntos de vista porque hay muchos actores muchos inversores casi todo esto es real que no lo dije no lo comenté esto es todo real o sea todo lo que ha sucedido en la película lo que sucede en la película es casi real y cuenta como varios inversores en 2005 2006 varios años antes de que empezara la crisis como ellos lo vieron como vieron venir la crisis y se prepararon y cuenta bueno como fueron pasando esos años hasta lo pasaron mal porque obviamente estaban en corto en un mercado que no paraba de subir que le decían pero como va a abrir cortos en el mercado inmobiliario si el mercado inmobiliario es lo más sólido que hay en el mundo y todos lo miraban raro los banqueros se descojonaban de ellos es así comandaban con productos un poco complicados como son los CDS y bueno entre ellos hay grandes inversores como Michael Barry que sigue ahí con su hedge fund que es un personaje de verdad la actuación en la película es bestial lo clava porque Michael Barry es un personaje así en la vida real bastante peculiar y en la película lo clava lo clava por ejemplo una escena que a mí me encanta es como que como él está corto el fondo no para de perder dinero y para evitar que haya reembolsos y que tenga que cerrar la jugada en corto en el mercado inmobiliario lo que hace es cerrar el fondo y literalmente el tío envía un correo a todos los accionistas bueno accionistas los partícipes y les dice cierra el fondo no puede sacar el dinero porque quiero mantener la posición primer correo que le llega te voy a demandar y todo el mundo ahí contra él pero él nada contra viento y marea ahí está y bueno no es spoiler que os diga que llegó la crisis ¿de acuerdo? o sea esto no estoy diciendo nada raro no os voy a es que no es spoiler ninguno llegó la crisis y ellos se forraron y hay una escena con Michael Barry al final su última escena que es que tú la ves y dices eres Dios eres Dios Barry eres Dios y bueno no sé si queréis añadir algo más a mí me gusta me gustaría comentar una escena la de Steve Carrell que es otro de los que sale en la película es el que hace de Michael Scott en la serie The Office cuando va al club de striptease cuando habla con la stripper diciendo ¿cómo? pero tú estás metida en el mercado inmobiliario comprando de forma apalancada un condominio que bueno es como le llaman así un chalet y dice no no estoy comprando uno estoy comprando tres o cuatro si tengo cuatro si tengo cuatro y se queda ahí flipando y dijo vamos a ponernos cortos ya que esto ya está en un nivel de locura extrema si si pero es que hay escenas que te transmiten esa idea continuamente diciendo es que al final te transmite la idea de cómo nadie lo vio cómo nadie lo vio si era tan evidente que todos estaban locos hay otra donde van a hablar con unos agentes inmobiliarios en Florida puede ser si es donde estaba en Florida no va no va y le dice ah si le escuché a Warren Buffett decir algo de eso quien es Warren Buffett y ya está si hay gente invirtiendo con saber quién es Warren Buffett es burbuja creo que era un agente de banca comercial creo agente de banca comercial eran los que concedían hipotecas creo recordar pero vamos ah si si puede ser los que daban hipotecas pero y bueno hay escenacas bah graciosísimas super divertidas la película está cargada de humor da muchas lecciones para invertir por ejemplo por el tema de los cortos de cómo puedes estar corto tener razón y aún así estar palmando pasta muchísimo tiempo hasta que el mercado te da la razón de las que da una imagen más real dentro de lo posible el mundo de la bolsa sin duda no hay no hay grandes personajes estereotipados como es el de Wall Street como Gordon Gekko no hay la mayoría de los personajes ahí son reales y se comportaron como haría cualquiera en la vida real vosotros estáis todos de acuerdo en que es la mejor película de bolsa de la historia a ver es la más realista y la que mejor refleja la realidad o sea la mejor en plan como película en sí igual yo me quedo con Wall Street como entretenimiento pero como reflejar la realidad y como y también me parece una muy buena película pero si me quedo con una es con Wall Street yo creo que empatan pero tendremos a mitificar un poco no 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 aquí hay que mojarse nada de empate bueno esto es baloncesto aquí no hay empate si me tuviera que mojar yo me quedaría con la gran apuesta porque Wall Street es sensacional es magnífica pero ya digo lo vemos con un poco con las gafas de un poco del romanticismo de ese de ese Wall Street del año 80 de los yuppies etc quizás es verdad que la gran apuesta sea un poco más fidedigna a la realidad pero son dos son buenas las dos son excelentes el reparto de la gran apuesta es brutal como anécdota decir que sale hasta un cameo Selena Gomez ah es verdad si si el casino y hay que añadir que en esa escena además sale con Richard Thaler que fue el último premio Nobel de Economía que dices explicando los no lo sabías ah si es verdad que ya no me acordaba sale con Thaler que es premio Nobel de Economía ahora si si ya no me acordaba pero si si es cierto que si o sea es que tiene unas escenas impresionantes pero impresionantes de hecho creo que llegó a estar nominadas a varios premios si a ver para aprender de bolsa Wall Street no sirve para nada eso seguro pero la gran apuesta sirve o sea es perfecta si la gran apuesta si quiere enseñar cosas de verdad Wall Street es como más como decimos más estilizada más estereotipo más ideal quizás pero pero si yo me quedo con la gran apuesta bueno es que 2 a 1 gana la gran apuesta Wall Street quizás sea muy buena para quien quiera entrar en esto un poco con el ánimo de forrarse tener un traje caro un buen comportamiento de la prensa pero realmente creo que tiene poco que ver con con la realidad yo creo exactamente igual que el lobo de Wall Street bueno que si que es real el lobo de Wall Street pero como acaba el lobo de Wall Street bueno no vamos a ver el spoiler quien lo quiera saber que vea la película sobre el lobo me queda un apunto que decir que me he quedado a la gana de que bueno la película está basada en la quiero recordar en la memoria del propio Belfort entonces por ahí se dice que que fue un poco exagerado en la memoria con el objeto de tener más venta de su libro no lo sé no hay manera de comprobarlo si no acude a lo mejor a la gente del entorno que estaba con él pero dicen dicen que que llegó a exagerar en las propias memorias muchas partes del personaje y de de las cosas que que se hacía el personaje de todas formas pero si es como mola si claro y si no no tiene gracia si no lo vende claro si no lo vende exactamente normal si no sería el típico chanchullero del chiringuito sin pena ni gloria como muchos que hay por España ajá ah bueno y por cierto antes de despedirme quiero hablando de la gran apuesta enviarle un saludo a Dr. Barry en Twitter si estás viendo esto que espero que sea así que sepas que soy fan tuyo ¿de acuerdo? y va y ya está con este saludo yo ya me retiro ya soy feliz perfecto bueno entonces nos despedimos en primer lugar muchas gracias Eloy por estar con nosotros Eloy ¿qué te parecería igual? acabamos de hacer uno de películas igual que hacer en el futuro uno de documentales si te animas pues estaríamos encantados de tenerte aquí encantado yo también de estar aquí por supuesto bueno pues entonces contamos con él ya lo escucharéis más adelante bueno desde aquí nos despedimos espero que te haya gustado el programa queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus cinco estrellas en iTunes tu me gusta en iVoox y que lo compartieras con amigos ya que nos ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo te recuerdo que si quieres empezar a aprender a rentabilizar tu dinero de forma segura y rentable tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en www.academiainversion.com y también recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores mencionados en el Value Investing Store desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y nos despedimos y nos despedimos hasta la próxima